Había una vez una viejita que tenía un sandillal cerca de su casa. Una mañana entró a darse la vuelta acostumbrada y va viendo que faltaban las mejores sandías. Registró por todas partes a ver si hallaba algo que le indicara quién era el ladrón, pero nada. Al otro día la misma cosa, unas cuantas sandías menos, por dicha que había quedado una muy hermosa, escondidita entre unos matones y la viejita muy alegre dijo. Esta sandillota se la voy a llevar a tata padre el domingo. Tío Conejo, que era el ladrón, estaba por ahí haciendo zorro y escuchó las palabras de la viejita, entonces se dijo en sus adentros. No sería tata padre quien se coma esa sandía sino mi persona. La viejita se fue. Cuando fue de noche, tío Conejo entró a la huerta y se fue derechito a comerse la sandía de tata padre. Le hizo un agujero y se fue comiéndolo de adentro hasta dejar el cascarón. Nueva la rellenó con basuras y la tapó con el mismo pedacito que le había quitado, de tal modo que parecía que no la había tocado. Dos días después era domingo, la viejita con su traje de oír misa se encaminó al pueblo, llevando la hermosa sandía del señor cura. Después de misa fue a llevar su regalo. Como hacía mucho calor, mandó tata padre que partieran la sandía, lo más contento. Pero, qué vergüenza. Apenas le hicieron dos tajos, salió aquel poco de basura con la que había rellenado tío Conejo. La viejita estaba que se le caía la cara de vergüenza. Ay, señor, es que alguien me hace daño en mi huerta. No tenga cuidado, mi señora, voy a darle un remedio para cortar el daño. Diciendo esto, le dio un muñeco de serapé con un gran cigarro en la boca, para que lo pusiera en el portillo. Dio las gracias la viejita, y besando la mano de tata padre se marchó. En cuanto llegó a su casa fue a dejar el muñeco en su lugar. Al entrar la noche llega tío Conejo y al ver el muñeco parado en el portillo, le dijo. Amigo, con permiso, que voy a entrar. El muñeco, es claro, nada respondió. ¿Y de ahí? ¿Es usted sordo o es que se hace? Pues allá te va. Y le dio un puñetazo en la boca que le hizo saltar el cigarro muy lejos. Como quedó pegado de la mano, le volvió a decir. Suélteme, negro horroroso, si no quieres que te deshaga la nariz con la otra mano. Y dicho y hecho, le dio con la otra mano y se quedó pegado. Mira, negro, cara de Congo comiendo caimitos, si no me soltaste doy con la pata en la panza, aunque después me bañe. Así fue, le dio con la pata y se quedó pegado. Después le dio con la otra y quedó pegado de pies y manos. Por último, le dio con la cabeza y también se quedó pegado. Ahora sí que estamos bien, negro horrible, lo que es esta noche no nos estará frío. Y lo trapeó a más no poder. Por la mañana llega la viejita y se va encontrando con tío conejo que parecía gallina en asador. Hola, ¿con que tú eras el come sandía? Pues yo te voy a contar una historia muy bonita para que te acordes toda la vida. Ahí lo dejó y ligerito se fue a la casa. En eso vio venir tío conejo a tío coyote y se puso a decir. Lo que soy yo, aunque me maten, no me caso con la hija del rey. Eso no es verdad. Digo que no me caso con esa muchacha, aunque sea una pintura. Pero no, y no. Tío coyote se acerca y le dice. Y diay, hombre, ¿qué haces ahí? Pues qué he de hacer, tío coyote, que se le ha metido al rey que me case con su hija para heredar la corona. Pero no quiero y he dicho que aunque me maten no me caso con ella. Y diera que muchacha, tío, si parece bajada del cielo. ¿Por qué no se casa usted en lugar mío? No, hombre, ya yo estoy viejo. ¿Qué puedo tardar en morirme? Pero mire tío, a usted le conviene. Usted es persona algo entendida. Tiene más experiencia que yo. Y qué mejor que vivir en un palacio a sus anchas. Bueno, hombre, voy a hacerte caso. Tal vez me vaya bien. Y soltando a tío conejo, se metió él en la red. Al ratito llega la viejita con un clavo caliente que hasta iba coloradito. Tío coyote decía. Yo sí me caso con la hija del rey. Yo sí me caso con la hija del rey. Ah, sí. ¿Con qué de conejo se volvió coyote? Sí, esta es la hija del rey. Tío coyote daba grandes brincos, maldiciendo a tío conejo. Ah, y ese pillo me las pagará. Cuando lo soltó la viejita, salió como disparado. Y tío conejo, que por ahí cerca estaba, le dijo al pasar. Adiós tío coyote, culo quemado. Y se quedó teniéndose el estómago de la risa.